Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la jornada 8, torneo clausura, Liga 1 Vexo 2022, Alianza Lima se enfrentará a Sport Huancayo Los blanques azules llegan a este juego tras descansar en la fecha anterior Mientras los huancainos vienen de golear 4 a 0 a UTC Este partido está programado para el día domingo 21 de agosto a las 11 de la mañana hora peruana Fran Villalba llega al Málaga El medio punto valenciano deja al Sporting en calidad de cedido para enrolarse este curso en el equipo de Pablo Guede Hay que resaltar que el equipo de la Rosaleda pagará alrededor de 200 mil euros al cuadro austuriano en concepto de préstamo Ojo que el Málaga tiene además una cláusula de compra obligatoria por la que tendrá que quedarse al jugador en caso de ascenso a primera Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video